Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y estamos en un nuevo vídeo del Victoria 3 Y esta vez voy a hablar del logro de México Manifesto, que es este de por aquí En el que en la Open Beta hay como un pequeño bug que quería comentarlo, lo primero de todo Lo vimos en el último Death Diary, que hay territorios como por ejemplo Japón en la isla de Aino Por aquí arriba no puede ser colonizada a no ser que sea de Japón Y me pasó que como Canadá tenía el claim en esta provincia no podía colonizar Lo que he hecho es, estaba entrando en revolución Canadá He apoyado a los revolucionarios y de golpe me han cedido como un claim o algo así Porque como no es el mismo país, sino que el país que ahora es Canadá es el que antes he apoyado como revuelta Ha quitado el claim, eso lo explico básicamente porque si queréis hacer este logro Recomiendo que no lo hagáis en la Open Beta por errores como este Lo que he hecho desde el principio de la partida es aumentar la economía Y al principio de todo Estados Unidos os irá pidiendo provincias Y tenéis que ir dándoles Texas, Oklahoma, Kansas, Colorado Y tenéis que darle todo lo que sea posible hasta que lleguéis el momento de que vuestra economía sustente un ejército suficientemente grande Para poder atacarle y plantarle cara En el tema de militar tenéis que aumentar tanto como sea posible vuestros métodos de producción Para así hacerle frente Tenéis que tener en cuenta que Estados Unidos tiene muchos batallones irregulares Lo que significa que no se gastan casi nada de dinero en mantener un ejército profesional Solo tienen, podéis ver por aquí que tienen 140 y pico batallones Lo que hace que cuando entres en guerra Los precios de absolutamente todo lo que tienen en el ejército subirá Lo que hace es que América asuma un coste mucho más grande que tú Para mantener la guerra en marcha Lo que provoca que muchas veces estén en bancarrota Lo que permite también que lo conquistes más rápido Otra de las consecuencias de la bancarrota es, como podéis ver, que hayan como revolucionarios Hay varias veces que les he atacado Se han hecho bancarrota y han surgido varios países por aquí De revoluciones básicamente Y eso lo podéis aprovechar porque en el logro lo que necesitamos es tener los estados de por aquí Todos estos estados de por aquí Yo solo me queda Idaho y Nebraska y Dakota del Sur Pero sería todo esto de por aquí Y que Estados Unidos tenga un rango inferior al tuyo Para conseguir el rango inferior al tuyo No hace falta conquistarlo todo Estados Unidos como tal Sino que también puedes hacer que haya varios países de Estados Unidos Que se repartan el poder básicamente Como es el caso de por aquí Aunque ya solo se ha comido la mayoría, el más fuerte Pero eso ayudaría bastante Al principio de la partida En sistema económico empiezas con esta ley de por aquí De agrario Y lo que quiere decir es intervencionismo Así te permite construir más Más cosas con el fondo de inversión Y al final de la partida yo lo he puesto a Lashifer Porque vayan haciendo tranquilamente Ya que tengo un gobierno principalmente de industrialistas Con votación para los ricos También lo que queréis hacer al principio de todo Es mejorar relaciones con todos los países de gran potencia Para que no se intrometan en vuestra conquista de América Otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta es la infamia Ahora mismo no puedo atacar a América A los estados libres americanos Porque tengo demasiada infamia Si llegas a sobrepasarte de 100 de infamia Todas las grandes naciones que estén rivales Te atacarán Y aparte las que si tienes una alianza Te romperán la alianza por tener demasiada infamia Tengo las grabaciones desde el principio de México Que estuve 6 horas grabando Hasta llegar a este punto Estamos casi al final de la partida ya Pero por el bug este lo paré de grabar Y estaba intentando saber cómo solucionar esto Y por eso estoy grabando ahora el vídeo No será una guía de principio a fin Pero sí que puedo decir los consejos que me han ayudado A sacarme el logro Todavía no tengo el logro Pero ahora sí que veo la luz al final del túnel Una vez tengamos colonizado por aquí todo Idajo Podemos declarar la guerra sin problema Y aunque haya represalias Ya tendremos el logro en Toria Así que no hay problema No ha sido mi mejor run la verdad Pero estoy testeando varias cosas del Open Beta también Ok ya tenemos todo Idajo Así que ahora podríamos declarar la guerra A los estados libres de América Ok Rusia también está contra nosotros En principio no tendría que ser Porque muy malo esto Vamos a meterle el otro claim a la Cota del Sur Que no sé por qué tienen todas estas zonas Un montón de población Podemos ver por aquí Tengo medio millón de campesinos en todas estas zonas Tiene 2 millones como 6 de población Mientras los otros estados Menos los que están más cerca de la capital No tienen tanto No entiendo nada Tampoco es que tengan logro ni nada Supongo que nos hemos quedado toda la población Que de la inmigración que atrajo a América Cuando los tenían ellos Pero bueno aquí empieza la guerra Tenemos muchísima defensa Ellos no tienen poder ofensivo apenas Así que en principio todas las batallas Que quieran luchar en nuestro territorio las ganaremos La otra cosa es tener suficiente ofensiva Para avanzar un poco Eso sí que me preocupa un poco más Vamos a ver por aquí que no tenemos suficiente ofensiva Y siempre tenemos la mitad de ejército No sé por qué Pero bueno podemos ver también El coste de la guerra es muy superior en su caso Que en el nuestro Y de hecho estamos en positivo Lo que viene siendo de dinero Y tienen bastante más pérdidas de soldados Así que mientras no nos entren en el país Estamos bien Y aquí tenemos por fin capitulación de los estados libres de América Han capitulado básicamente por la banca rota Lo que he comentado antes De como cogen todos los conscriptos y los meten Y no tienen suficiente para mantener sus tropas Y tienen una espiral de deuda muy grande Y se joden Eso es la ventaja que se tiene cuando en las leyes tienes un modelo de ejército profesional Como siempre te lo estás pagando No tienes este problema Al menos desde el punto de vista de la inteligencia artificial Y por aquí tenemos el logro Perfecto Todavía tenemos que lidiar con Francia y con Rusia Pero bueno simplemente esperaremos No tenemos prisa y ya está Y nada Esto es todo por el vídeo Es una lástima que lo de Idaho Que lo haya visto demasiado tarde Porque es lo que he dicho Tengo las 6 horas de grabación Más las media hora que ya llevo por aquí Una vez he encontrado como solucionarlo Pero bueno Espero que os haya podido ayudar Si es así dale un like Suscríbete si quieres ver más Y nos vemos en la próxima Adiós